Los detalles fueron ofrecidos por el Director Provincial de Salud, Duarte, Ramón Morisete. Ten asegura, luego de las lluvias, continuarán las labores de fumigación en diversos sectores de este municipio de San Francisco de Macorís. Productos de las lluvias, últimamente se están dando, suspendimos la actividad porque fumigar con lluvia es como si el producto realmente se botara. Y no oculte ningún efecto. Entonces, ¿qué pasa? Con esta lluvia, lo correcto es que primero las personas revisen sus patios, las organizaciones comunitarias que también intervengan, como las juntas de vecinos, y todos los grupos comunitarios, para eliminar lo que son los criaderos de mosquitos. Y para eliminar los criaderos de mosquitos eso no es tan difícil, es simplemente, en el caso de las barricas, taparlas. A veces dicen fumigaron, pero ahora es que hay, lógicamente, porque usted no hizo lo que tenía que hacer de eliminar los criaderos. Agrega, forma parte de la prevención de criaderos de mosquitos y enfermedades. Revise su patio en este momento y en estos días, porque para poder eliminar el mosquitos, el ideal es evitar que nazca. Para evitar que nazca es, precisamente, eliminando los criaderos de mosquitos en los patios. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.